Italianos, la tradición de compartir. Reservaciones al teléfono 123-03-77. Boulevard Antonio Rocha Cordero, número 700. Plaza San Luis. El Instituto Potosino de la Juventud te espera para ofrecerte yoga, karate, box, alobics, natación, fútbol, básquetbol y más. Estamos en Avenida Salvador Nava, número 50, Colonia del Paseo. Teléfonos 814-1012 y 814-1724. Amigos, los saluda el Hijo del Sainte. Los invito a ver Tiro Libre por Planodeportivo.com todos los lunes a las 7 de la noche. Regresamos a NoticieroPlanoinformativo.com. Estamos en la recta final. Quédese con nosotros. Bendicen en la catedral el retablo de la Virgen de Guadalupe que pintó en un periodo de cinco meses el artista Kirill Machucer quien explicó que se le apareció en un sueño. Dijo que la Virgen Morena le pidió que la pintara en una de las visitas que realizó a la capital potosina donde viven dos de sus hijas y que a pesar de no ser católico ni artista se dio a la tarea de cumplir dicha encomienda. Tampoco es mexicano, pero hace casi un año de igual forma presentó en catedral un retablo de San Charbel. En la entrevista difundida el 3 de marzo del presente año la cantante Jenny Rivera aseguraba conocer la agenda tan apretada y las complicaciones de tiempo que le originaría participar en el programa La Voz México. Sin embargo, aceptó analizar la propuesta a pesar de los cambios en su agenda que esto representaría. Antes de iniciar su presentación en la capital potosina la cantante Jenny Rivera concedió entrevista a los medios de comunicación en donde aceptó analizar la propuesta que el programa televisivo le ofrecía para convertirse en coach a sabiendas de las complicaciones que esto tendría. Esta fue una de sus últimas entrevistas en San Luis Potosí. Es un chisme que traen, es un chisme que traen, vamos a ver. No ha habido una propuesta directa todavía, pero veremos, veremos. Es algo bastante difícil el invertir tanto tiempo en un programa como eso, pero el programa también es muy exitoso, entonces es algo que tengo que balancear, pensar. Obviamente por lo mismo porque quiero estar con mis hijos, con mi pareja, pero el trabajo es el trabajo, veremos, veremos si puede ser de beneficio para ambos, tanto para el programa como para mí. Bien, hasta aquí llegamos en el noticieroplanoinformativo.com le damos las gracias y lo esperamos mañana en punto de las 5.30 de la tarde con toda la información que a usted le interesa conocer. La noticia antes que nadie, mi nombre es Raúl Espinosa, que tenga buena tarde y que descanse. La noticia antes que nadie, mi nombre es Raúl Espinosa,